Queremos que cada vez más jóvenes se estudien, pero también que se reciban para poder encontrar su camino. Porque al no recibirse lo que llevamos es frustración. Eso le va a abrir nuevas oportunidades a universos enteros de jóvenes. Y hoy, como tantas veces lo hemos escuchado, solo la mitad de los chicos que inician hoy en la Argentina la escuela primaria, lo completan en tiempo y forma. En las poblaciones más vulnerables, solo uno de cada 100 se pueden recibir en la universidad. Repito, uno de cada 100 se puede recibir en la universidad. Estamos trabajando a fondo para cambiar esta situación. Porque creemos que solo sembrando educación vamos a cosechar un mejor futuro. Por eso vamos a mejorar Progresar. Y transformarlo en un verdadero programa de becas. Con montos mucho más altos y que vamos a ampliarlo para llegar a más jóvenes. Hoy, un estudiante universitario de terciario, cuando cumple 24 años, pierde la beca. Y todos sabemos que a veces se nos extiende la carrera. Entonces, por eso lo estamos llevando hasta los 30 años. Para que él pueda seguir estudiando con ayuda. Y quiero ser bien claro, cada joven que lo necesite va a tener su beca y lo vamos a apoyar. Vamos a hacer verdadero un programa educativo que no lo era. Porque decirle a un chico que de 8 materias, reprobando 6 y aprobando solo 2, él está progresando. Eso es engañarlo, eso es mentirle. Y mi compromiso con la verdad es absoluta desde el primer día, sobre todo cuando se pone en juego la educación. Vamos a aumentar el monto de cada una de las becas. Para todos los casos, alumnos de primaria, secundaria, estudiantes de terciarios, universidad, formación docente. Vamos a incentivar a los que jóvenes avancen en sus estudios. Los estudiantes de carreras terciarias y universitarias que pasen de año, van a recibir mayores montos el año siguiente. Y vamos a impulsarlos a dar lo mejor de cada uno. A los alumnos que aprueben las materias, habíamos fijado, más de 8. Con más de 8, al final del año todas las materias, promedio más de 8, van a recibir como premio el total de la beca anual que hayan recibido. ¿Por qué? Porque la educación es un pilar importantísimo. No solo para cada uno de los jóvenes que quiere crecer y tener un proyecto de vida que lo entusiasme.